¡Gracias! 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 Ahora se encuentran reunidos 25 personas debidamente afiliadas en este municipio, lo que representa el 10% de los afiliados del municipio, por lo tanto, según el artículo 48, inciso C de la ley electoral y de partidos políticos, la Asamblea puede instalarse y tomar las resoluciones. a continuación se solicita a un asambleísta que presente una propuesta de integrantes de la junta de debates presidida por presidente, secretario y vocal, algún asambleísta que tenga la propuesta para integrantes de la junta de debates del municipio de Hipala, departamento de Chiquimula, propuesta por el afiliado Lima Juárez Ana Vivit, como presidente Agustín González, Víctor Alfonso, como secretario Javier Gómez, Ofelia Marina vamos a levantar todos la mano en señal de aprobación por unanimidad queda aprobada la junta de debates en este municipio a continuación vamos a leer la agenda que se llevará a cabo en la presente asamblea, punto número uno verificación del coro un informe de la convocatoria, punto número dos bienvenida e instalación de la asamblea, punto número tres elección de presidente y secretario de actas de la asamblea como punto número cuatro aprobación de la agenda como punto número cinco elección de candidatos que serán postulados para los cargos de elección popular del municipio punto número seis elección de dos delegados titulares y dos delegados suplentes para asistir en representación del municipio ante la correspondiente asamblea departamental extraordinaria y la asamblea nacional extraordinaria punto número siete aceptación, juramentación y toma de posesión de los cargos por las personas electas punto número ocho palabras de cierre de la asamblea y punto número nueve puntos varios esta sería la agenda que llevaríamos a cabo por favor levantar su mano en señal de aprobación por unanimidad queda aprobada nuestra agenda para esta presente asamblea a continuación para continuar con esta agenda procedemos a la elección de los dos delegados titulares y dos suplentes los cuales asistirán en representación del municipio ante la correspondiente asamblea departamental extraordinaria y la asamblea nacional extraordinaria en el momento en que sean convocados ¿hay algún asambleísta que tenga una propuesta para la elección de los dos delegados titulares y los dos delegados suplentes? La propuesta queda de la siguiente manera para el municipio de de Ipala departamento de Chiquimula propuesta por el afiliado Lima Juárez Ana Vivit como titular Lima Juárez Ana Vivit titular red 2 Santizo Javier Alfonso suplente Antonio López Rodrigo Estuardo y suplente 2 Moreira Vidal Ludwin Ismar levantamos en señal de aprobación muy bien por unanimidad queda la planilla de propuesta de candidatos a delegados titulares y suplentes como siguiente punto llamaremos a votación para la elección de los candidatos que serán postulados para los cargos de elección popular del municipio ¿hay algún asambleísta que tenga una propuesta? voy a dar lectura a la propuesta de corporación municipal del municipio de Ipala departamento de Chiquimula propuesto por el afiliado Lima Juárez Ana Vivit como concejal suplente segundo Orlinda Antonia Janet Jiménez Palma como concejal suplente primero Julio Ernesto Ortiz Vides como concejal quinto Marvin Enisael López Espino concejal cuarto Carlos Augusto Monroy Villafuerte concejal tercero Salomé de Jesús Juárez Lemus concejal segundo Velvet Marisol Pérez Agustín concejal primero Estras Adelmiro Hernández Agastume síndico suplente María de Los Ángeles Sosa Lima síndico segundo José Jaime López Marroquín síndico primero Otto Ronaldo Garza Ramos y para alcalde Luz Wyn Eleonés Javier 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 esta es la propuesta de corporación municipal vamos a llamar a votación en estos instantes me levantan la mano derecha en señal de aprobación por unanimidad queda electa entonces la corporación la corporación de postulados fuerte los aplausos para ellos y cada uno de los que van a incorporar van a representar el municipio de Italia en estos momentos en estos momentos vamos a proceder con nuestra agenda y vamos a realizar la debida juramentación y aceptación de los cargos que se han delegado en esta asamblea quien la estará realizando en esta oportunidad de nuestro secretario general Edwin Eduardo Flores Pérez así es que invito a toda la corporación a que se acerquen acá para que sean juramentados en esta oportunidad gracias ciudadanos electos a integrar la corporación municipal y delegados municipales se les llama a ponerse de pie y levantar su mano derecha a la altura del hombre por favor juran respetar y velar porque se respete la constitución de la república las leyes de guatemala así como los estatutos partidarios de cambio juran cumplir la cabalidad con responsabilidad y interés a los cargos para los cuales fueron electos si así lo hicieran la patria y nuestro candidato y nuestro partido cambio se los agradecerán de lo contrario será la misma patria nuestro partido y la historia que le juzgarán en este momento se les da formal posesión de los cargos a los que fueron postulados y electos un fuerte aplauso pues nada felicitarlos por la decisión tomada porque la verdad meterse a trabajar por el pueblo no es fácil ustedes tenemos que tener un corazón dispuesto para echar punta en lo que no se nos venga los ataques son difíciles pero aquí están con valentía y gallardía este grupo para el que pido un fuerte aplauso que va a ser la próxima corporación municipal de hipo a la chiquirula tenemos la responsabilidad de los cuatro delegados donde están los cuatro delegados también quiero darles las gracias por involucrarse ellos tienen la responsabilidad y la asamblea que son ustedes les están delegando el voto y la palabra a ustedes para que ellos puedan escoger a el candidato a la a la diputación o a las diputaciones de chiquimula y a la presidencia y vicepresidencia y en la asamblea nacional también o sea la responsabilidad de ustedes es muy grande estamos confiando en ustedes y les pedimos que tomen la mejor decisión cierto un aplauso para los delegados en el área de chiquimula para que pueda representar a este gran pueblo en en el congreso sí yo no no sé pero él es duví no es duví no es duví no les presento bueno ya lo conoce más conocidos como 3k a nuestro amigo un fuerte aplauso para acá en la asamblea si lo pueden apoyar se los voy a agradecer muchísimo cierto buenas tardes le damos gracias a dios por la oportunidad que nos permite de estar acá reunidos esta tarde don carlos bienvenido a ipala jorjito todos mis amigos aquí el el grupo de trabajo que trae don carlos como persona me gana la emoción porque siento que hay nuevas esperanzas no sólo para ipala hay nuevas esperanzas para una nación como lo que es guatemala una nación fuerte poderosa de gente trabajadora que hoy grita por un cambio por un cambio que lo necesitamos en todos los rincones de nuestro querido país eso para mí es de alegría tenía la oportunidad de ver en su momento a este personaje salvando vidas cuando había inundaciones y en mi corazón decía algún día voy a tener el gusto de conocerlo y cómo es la vida hoy estamos en el mismo equipo de trabajo para llevar un cambio que tanto necesitamos una responsabilidad tan grande para la corporación que va a entrar sabemos que va a entrar porque confiamos en dios confiamos en que hicimos un trabajo impecable en nuestro municipio la mayoría es corporación que está actualmente está trabajando en mi equipo una corporación que dio todo lo que tenía nunca hubo una oposición para llevar el desarrollo a nuestro pueblo y hoy se les encarga nuevamente seguir con esa línea de trabajo para que Ipala como dio en estos años 50 años de avance sigamos con otros 50 años de avance en estos 4 años que vienen que Dios me lo bendiga bienvenidos y todos por un cambio bienvenido qué tal cómo están pues muy agradecido con todos ustedes Edwin muy agradecido hermano 100 puntos como siempre desde que nos conocimos vos sabes que vamos por un objetivo Mariana igualmente un abrazo gracias por todo el trabajo y a toda la demás gente pues yo empiezo breve porque quiero ser bastante breve porque al final los importantes aquí son otros y es hacer un partido político hoy en día es bien complicado es bien complicado la juventud no quiere involucrarse hay bastantes escenarios políticos de otros temas que hay que considerar sin embargo el partido político el partido cambio empezó hace 3 años y empecé yo a hacerlo tengo 26 años de edad tenía 24 y aquí estamos parados hoy estamos haciendo un buen equipo el cambio siempre ha tomado buenas decisiones en cuanto a las bases es otro tema importante que el cambio se maneja democráticamente como debería ser cualquier país y cualquier grupo político promotor o ahora en este caso partido hemos tomado las decisiones todas en conjunto no hay un partido político que tenga integración de tantos departamentos en el Comité Ejecutivo Nacional como si la tiene Chequimula que por eso les pido un aplauso porque tienen integración en el Comité Ejecutivo Nacional es importante si no hay otro partido que lo tenga también la edad que hay en el Comité Ejecutivo Nacional es impresionante y también pues de las decisiones que hemos tomado como partido y como Comité Ejecutivo Nacional puedo decirles que tenemos aquí dos de las mejores decisiones que podemos tener una como coordinador departamental haber escogido a Esvin Marroquín que es a Esvin Joque que es excelente confundido 3K yo tengo que hacerlo legal Esvin Javier Esvin Javier y también a una persona que está aquí que es nuestro secretario de capacitación y formación política y la verdad que todas las bases del partido están orgullosos de eso lo seguiremos diciendo es una persona que ha salvado vidas con sus propios recursos una persona que se está involucrando en un ambiente pantanoso en el cual no tenía la necesidad de hacerlo pero lo está haciendo por su país y por un cambio y lo está haciendo porque realmente quiere ver cambios en la gente y cambios en ustedes en mí y en toda la gente que hoy está aquí y a través de él lo vamos a hacer así que le doy la palabra otra vez de regreso para que el cierre a esta persona que es nuestro secretario de planificación y organización de capacitación política Carlos René Pineda Sosa gracias Carlitos no muchas gracias y aquí estamos postulando a la corporación municipal y queremos escucharlos yo yo soy el que más habla en todos lados pero aquí va a hablar la nueva corporación municipal representada acá por Lufin y una persona muy querida y ya demostró capacidad también a la par de su hermano así que las palabras son para ti pero les quiero decir algo lo que nos motiva a nosotros en el partido y lo que estamos desarrollando es políticas de estado para una planificación y desarrollar a Guatemala eso es lo que queremos darle mejor calidad de vida a todos los guatemaltecos romper esos esquemas de que solo los mismos pueden salir adelante enseñarle a nuestra gente a salir adelante que ellos puedan no ser mendigos como quieren otros partidos de andar regalando y regalando lo que nos hace nos atrofia la capacidad de salir adelante no queremos darle la oportunidad y sabemos cómo hacerlo porque lo hemos hecho venimos desde abajo picando piedra trabajando muchas veces cazando conejitos para comer pero gracias a Dios y la bendición y el esfuerzo y el sacrificio la perseverancia hoy nos tiene parados delante de este si se puede y vamos a calarnos para que puedan salir y tener un estatus de vida de mejor calidad eso es lo que queremos en cambio y para eso para eso todo el equipo acá y hoy que se suma al equipo de Ipala estamos comprometiéndonos a trabajar por ustedes a invertirle a nuestra gente a la familia de guatemaltecas el que necesite ayuda hay que ayudarlo no podemos dejar votado un hermano cierto y ese es el compromiso que yo te pido Luzvin a través de acá que ya lo han demostrado también lo hemos demostrado y estamos dispuestos a seguirlo haciendo hasta que Dios nos dé fuerza y nos dé vida todo por nuestro país y por nuestra gente muchas gracias bueno muy buenas tardes primero que nada quiero darle gracias a Dios agradecer a todas las personas que nos están acompañando y que hicieron posible que esta asamblea se dé muchísimas gracias don Carlos es un honor mi esposa me lo decía desde cuando usted andaba en el asunto este ayudando a la gente y me decía ese señor va a llegar lejos yo te garantizo que va a llegar lejos y yo decía pues tiene razón y es un honor verlo a donde está don Carlos la verdad que es un desafío lo que nosotros estamos haciendo tenemos que trabajar y tenemos que trabajar duro pero con el equipo en el que estamos montados créame que nos sentimos orgullosos y sabemos que con la ayuda de Dios vamos a sacar adelante este proyecto yo le bendigo muchas gracias muy bien y ya escuchamos las palabras de cada uno de los representantes yo quiero que le brindemos más fuerte los aplausos que se escuche ese cariño de Hipala en esta asamblea especial y con esto estamos poniendo punto final el punto de cierre de nuestra asamblea extraordinaria muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por ser parte de esta hermosa actividad que teníamos hoy vamos por el cambio para todos los asistentes recuerden que tienen un especial refrigerio así que no se muevan de sus lugares gracias bien amigos esta ha sido la noticia de hoy déjenme su poderoso like y suscríbanse para que reciban la notificación de nuestro próximo video dejen su opinión y quita de comentarios es muy importante para nosotros